Sí, porque esto no es en realidad un sendero. Un sendero es una pieza, un caminito angosto, a veces hasta de tierra, con otro tipo de materiales. Y lo que ellos pretenden hacer es una carretera prácticamente de 11 metros y medio de ancho por 700 de largo, desde este punto donde estamos hasta allá, hasta la escultura que se llama Cabeza de Mujer, allá en el andador Río de Janeiro.